Para DRF.ar y ya, bueno, pisando el fin de año, vamos a charlar con la diputada provincial de Igualdad, Agustina Donet. ¿Cómo estás, Agustina? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, muy bien, gracias por la comunicación y un gusto estar en tu programa. Bueno, primero felicidades por estas fiestas, por este fin de año, por la finalización del año legislativo. Justamente queríamos charlar un poco de esto, de una reunión que tuvieron con el gobierno provincial para definir el cronograma electoral 2023, que está a la vuelta de la esquina. ¿En qué quedó eso, Agustina? Bueno, una reunión que en primera instancia nos parece positiva, que se dé la instancia de diálogo, de debate entre las diferentes expresiones partidarias y expresiones legislativas de la provincia de Santa Fe para poder avanzar con cuestiones, como vos decías, que tienen que ver con cómo se van a llevar adelante las elecciones el año que viene. Es indispensable que tengamos precisiones de cómo va a ser el calendario electoral y en ese sentido, lamentablemente, no nos hemos podido ir de la reunión con cuestiones concretas. Se hablaron de tres fechas posibles de la realización de las elecciones generales y, en consecuencia, el resto de las fechas también de las PASO definidas en función de esas tres estimativas fechas. Y, bueno, lamentablemente, como te digo, no hemos podido tener mayores precisiones. Al respecto, nosotros, desde el Bloque Igualdad y junto al diputado Giustiniani, llevamos nuestras propuestas, ¿no? Y nuestro punto de vista que tenemos de nuestro espacio político, social y cultural, nos hicimos presentes en esa reunión junto a nuestro apoderado del partido, Sergio Liberati, y charlamos y dimos nuestra postura al respecto de que las elecciones provinciales y nacionales tienen que estar lo más separadas y distanciadas posibles, a los fines de que los ciudadanos, los santafesinos y santafesinas conozcan cada una de las propuestas con la mayor claridad posible. Esto nos parece elemental y, por tanto, creemos que las dos propuestas electorales tienen que estar lo más distanciadas posibles. Y después, como un elemento propositivo, como te decía, llevamos y pusimos sobre la mesa la posibilidad de que se realice una consulta popular, porque creemos que hay dos grandes deudas de la democracia santafesina que todavía están por resolver y es importante que la ciudadanía se expida respecto, por un lado, acerca de la necesidad de una reforma de la Constitución Provincial. Lo hemos hablado con vos, Andrés, en varias oportunidades y también lo has hablado con el diputado Giustiniani de la importancia de poder reformar la Constitución Provincial. Santa Fe es la única provincia del país que no reformó su Constitución. Tenemos una Constitución que es anacrónica, que es vieja, que no responde a las necesidades de nuestros vecinos y que tiene 60 años. Así que es el momento de poder reformar la Constitución, de dejar de lado esos elementos que han autorado el debate, como lo fue, por ejemplo, la cuestión de la posibilidad o no de reelección al gobernador y poder consultar al respecto de la ciudadanía de esto nos parece sumamente importante. Eso, en primera instancia, respecto de la consulta popular, de la reforma constitucional, y por el otro lado una consulta popular referida al voto joven, que también Santa Fe es la única provincia del país que no permite a las y los jóvenes de 16, 17 años, votar en las categorías nacionales y así lo pueden hacer a las provinciales. Y esto pone manifiesto una situación de evidente discriminación, porque en todo el país nuestros jóvenes pueden votar, y es una locura que puedan votar, por ejemplo, a presidente y no a gobernador, a sus presidentes comunales, a sus concejales, no los pueden votar, y sí pueden votar a los diputados, a los senadores nacionales. Hay que revertir también esta situación en la provincia de Santa Fe. Ahora, Agustina, vamos por partes, pero esto último te quería hacer un comentario, porque hasta he visto a funcionarios del gobierno provincial participando en jornadas de debate sobre el voto joven y apoyando desde Omar Perotti y sus laderos políticos la posibilidad esta que vos mencionás, y hasta alguna información que leí que se podía llegar a tratar en extraordinaria. ¿Por qué algo que sería tan sencillo no se está tratando? Sí, para nosotros es una gran noticia, ¿no?, de que esté incluido en el temario de sesiones extraordinarias. Nosotros veníamos con esta bandera muy en soledad junto al diputado Giustiniani, y por suerte en el último tiempo hemos podido instalar un debate público, un debate que incorporó a los centros de estudiantes, a los jóvenes de toda la provincia, y un interés manifiesto ahora también de otras fuerzas políticas, así que la necesidad de poder llegar a los consensos necesarios para avanzar en esta ley de voto joven. El punto que obtura el debate acá, y volvemos una vez más, al tema de la reforma constitucional. Andrés, hay muchos espacios políticos que tienen como posición tomada de que no es posible avanzar con el voto joven hasta que no se reforme la Constitución. Como así también lo han expresado en otros temas, como por ejemplo en el tema de autonomía municipal, y la verdad es que no podemos seguir esperando. Y no hace falta ser abogado para saber que los tratados internacionales, que la Constitución Nacional, que las leyes nacionales son de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, que todavía no se pueda votar en la provincia de Santa Fe realmente no tiene ninguna justificación, porque incluso analizándolo en términos constitucionales, los propios convencionales constituyentes dejaron expreso en nuestra Constitución provincial que aquellos derechos que no estén expresados en la Constitución, pero que se inspiren en sus principios, tienen que ser de aplicabilidad y tienen que valer, porque todos los santafesinos y santafesinas necesitamos, y tenemos el derecho, de tener los mismos derechos que tienen el resto de los argentinos y argentinas. Y esto no está pasando en la provincia de Santa Fe con la juventud de 16 y 17 años, que ni siquiera tiene ganatizado el voto joven, imaginate si están en condiciones hoy por hoy de poder discutir en igualdad de condiciones toda una agenda joven que viene de la mano de la renovación de la política y de la demanda también de una sociedad que pide que la política sea oxigenada. Claro. Volviendo al tema de las fechas y del cronograma, electoral, les voy a opinar un poquito acá, estoy de acuerdo con separar las cuestiones, porque en este país tan poco federal, por no decir directamente unitario, Agustina, se nacionaliza todo a partir de lo que tenemos en el sistema mediático, básicamente, y si va todo junto termina siendo, este es el candidato de Cristina o esta es la candidata de Macri, no tiene nada que ver con la realidad de Santa Fe, que tiene su propia característica. Pero lo que por ahí termina siendo algo perjudicial es el tema de, como venía el cronograma, seis meses de transición, recordemos lo que pasó con Lifshitz, Perotti, eso también había sido un tema. Sí, mirá, en realidad, Andrés, uno puede decir que es atendible la situación del Ejecutivo, que el Ejecutivo y que los partidos políticos planteen una necesidad de que una transición sea más acotada. La verdad es que si hay voluntad política de las partes para sentarse, para dialogar, para hacer una transición ordenada, esto no debería ser un impedimento. A mí me parece que es una falsedad hablar de un problema de las transiciones en términos de la extensión, cuando en realidad el argumento y el principal motivo por el cual no se ha podido dar anteriormente ha sido por la incapacidad de esas fuerzas políticas que han sido gobierno o que pretenden ser gobierno y que la verdad que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en un par de puntos básicos y mínimos que sirvan, digo, no, 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 nada más ni nada menos que para la gente, digo, entonces esa dirigencia de esos espacios políticos me parece que debería replantearse también si son o si pretenden ser gobierno, desde qué lugar lo hacen, ¿no? Nosotros apostamos hacia adelante y estamos trabajando junto al diputado Justinian y desde nuestro espacio político en la construcción de un espacio social, cultural y político que sea posible y alternativo a estas expresiones, a estas expresiones mayoritarias que realmente no han podido, no han sabido, no han querido resolver los principales temas de la gente y esto se expresa una vez más en este tipo de situaciones, en la incapacidad de poder siquiera ordenar algo que es una cuestión institucional, o sea, que corresponde, que no debería ser de voluntad política o de libre elección de uno u otro dirigente político, sino que es lo que corresponde, ¿no? Que corresponde en un ordenamiento democrático, así que esperemos de que esto también sea un motivo de reflexión y hacia adelante que podamos realmente ponernos de acuerdo en todos los temas, en una transición inordenada, en una reforma de la constitución, en que los pibes de una vez puedan tener voto joven y así en tantos otros temas que lo hemos discutido siempre, no tenemos una ley de educación, Santa Fe la única provincia sin ley de educación, Santa Fe una provincia que tuvo nueve veces medias sanciones de la ley de acceso a la información que muere en los cajones de Senado, Santa Fe que no tiene una ley de educación sexual integral, digo, tantos debates hacen falta y tanto hace falta sentarse a conversar y a poner y ponerse de acuerdo para poder sacar nuestro país y nuestra provincia adelante que me parece que en estos temas hay que hay que hacer una reflexión y hay que más que hablar predicar con el ejemplo. La última, Agustina, se viene o va madurando ese frente, gran frente de centro izquierda para las elecciones. Sí, claro, sí, un frente que realmente, bueno, lo has visto vos, hemos hecho un lanzamiento en el monumento a la bandera del Rosario con las diferentes expresiones políticas y fuerzas políticas que estamos iniciando este camino, eso que es un punto de partida, ¿no? Y que creemos que es algo que realmente viene a ser mella, ¿no? A hacer una diferencia en esta política santafecina del obturamiento en esta política santafecina de bloqueo institucional permanente, me parece que junto a los vecinos y vecinas, junto a los clubes, junto a las instituciones de barrio, que han estado al frente de la pandemia, por ejemplo, junto a esos referentes sociales, esos trabajadores, esas fuerzas del feminismo, del ecologismo, que también irrumpen en la política, que también participan políticamente, podemos construir un mejor futuro para la provincia de Santa Fe, así que esa convocatoria abierta, amplia, ciudadana, democrática, participativa y horizontal, está en construcción, así que también esa convocatoria la hacemos a todos y todas los santafecinos y santafecinas que quieran acompañarnos. Agustina, bueno, te agradecemos como siempre por tu tiempo, por tu predisposición para DERF y, bueno, que termines muy bien el año, seguimos charlando el año que viene. Gracias, gracias Andrés, te agradezco yo por darnos la posibilidad siempre de hacer algo que nos corresponde, junto a Rubén Justiniani, que es rendir cuentas de nuestro trabajo y poder acercarle a la gente nuestras propuestas. Es muy importante el rol que tenés vos como comunicador y que ejerce el periodismo, así que la agradecida soy yo. Un muy buen año también para vos y para toda la gente que nos mira siempre. Te mando un abrazo gigante. Hablamos pronto, Agustina. Chau, chau.